Diamante se prepara para vivir las noches que quedaron pendientes del Festival Nacional de Gineteada y Folclore. 24 y 25 es la cita en el Campo Martín Fierro. El 26 de febrero serán los festejos por un nuevo aniversario de la ciudad. Quedaron dos noches pendientes a pura Gineteada también. Tenemos la clasificatoria que va a ser por supuesto el viernes 24 de febrero y tenemos lo que va a ser la final de la Gineteada que va a ser el, por supuesto, el sábado 25. Con todas las finales y las entregas de premio. La artística también es un tema a tocar. Vamos a tener presencia estelar de Leandro Lobato, Lele Lobato, que también va a estar acompañado por Hipólito Sosa y los Tata del Chamamé con, por supuesto, la participación de Fusion Arte. Estos chicos que hacían un buen arte con telas y demás sobre el escenario. Creo que es algo que la gente lo pidió, le pidió porque gustó muchísimo. Y bueno, hoy lo vamos a tener y vamos a contar con la presencia de estos chicos diamantinos que, por supuesto, le dan un toque diferenciado al festival. Y por otro lado, el día, por supuesto, el sábado 25, vamos a tener la presencia también de Juanjo Domínguez con los del Cualeyán. Raíces Jóvenes, que es un grupo que ha estado ya en festivales, en federación y demás. Hoy va a estar tocando en Diamante. Y, por supuesto, la entrega y la final de la Gineteada, que va a ser ese viernes, por supuesto, perdón, ese sábado 25, ya en horas de la madrugada vamos a estar con la finalización de la Gineteada. Sabemos que hubo un fin de semana especial porque también Diamante va a estar celebrando un nuevo aniversario de fundación. Sí, 180 años, no se cumplen todos los días. Diamante va a tener la posibilidad de, por supuesto, disfrutarlo como tiene que ser, o sea, con un festejo de acorde a la edad que tiene nuestra ciudad y a lo que amerita el cumpleaños de nuestra ciudad. Por supuesto, vamos a hacer un evento consecutivo al festival el día 26, que va a ser el domingo 26. Vamos a tener números artísticos, vamos a tener la presencia de Fabricio Rodríguez en el escenario también, en el lugar va a ser el predio Martín Fierro, el campo Martín Fierro. Echón para adelante, lo cruzó, quiere volverme al bastón, no puede, lo lleva medio cruzado para cargar los ángeles de la guarda, los hombres apaginadores, porque va colgado el hombre, camperea, 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 y así lo salga. Escuche Ricardo, escuche, 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 escuche. Esto para ustedes.